...tiene la cara de Seborí y Saguirre. Y a nuestro milito ver, con educación le digo, que separen sus monton, al toro dos porneas de la vega y los picolinos. Los cuatro reinos quieren proponerte, los cuatro mereceres a lograr. Si quieres convertirte en caballero de la orden caditana de los trinquititlán. ¡Uno! La Puerta Tierra pasará, dos, con la Alameda pecará, tres, en la cadeta marical, cuatro, defenderá tu catedral. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Son las pruebas, Puerta Tierra, la Alameda, la cadeta marical. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Van a un gran pecado de los trinquititlán. ¡Uno, dos, tres, cuatro!